Hola chicos, en este vídeo voy a explicar un poco de repaso lo que eran los sustantivos. ¿Qué eran los sustantivos? Pues son las palabras que nombran a las personas, los animales, los objetos, las ideas y los sentimientos. Por ejemplo, gato, mesa, libertad y amor. Es decir, son las palabras con las cuales le damos nombre a las cosas que nos rodean, a los animales, personas, lo que acabamos de decir. Clases de sustantivos. Pues tenemos los comunes o propios, tenemos los individuales o colectivos y concretos o abstractos. Vamos a ver poco a poco cada uno de ellos. Los sustantivos comunes nombran a cualquier ser u objeto de la misma clase. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo digo un olivo, pues hay muchos olivos, ¿verdad? en el mundo. Hombre, mujer, son comunes porque hay muchos de la misma clase. Un rebaño. Los sustantivos propios, sin embargo, nombran a cualquier ser u objeto distinguiéndolo de los demás de su misma clase. Por ejemplo, María, los nombres propios, el río Tajo, Plasencia, ¿verdad? Los nombres de ciudades, los nombres de provincias, de personas, y encima se escriben siempre con mayúscula. Aquí tenéis más, Luis, Mérida, Rocinante. Pues los nombres, para distinguirlos de otros de la misma clase, nosotros le ponemos nombres propios. A nuestras mascotas, por ejemplo. Los sustantivos concretos nombran a seres u objetos que se pueden ver, oír, tocar y oler. Es decir, se pueden percibir con los órganos de los sentidos. Por ejemplo, una casa, una flor, una música, ¿verdad? Los podemos percibir con la vista, con el olfato, con el oído. Los sustantivos abstractos nombran ideas o sentimientos, como el amor, el odio, la alegría, etcétera, etcétera. Aquí tenéis más, la paz, la libertad. Es decir, son cosas que no se pueden ver, tocar o sentir, pero sí que son sentimientos. Es decir, que los percibimos con los sentidos, no, pero sí como ideas o sentimientos. Bien. Vamos a ver los sustantivos individuales. Son los que, estando en singular, nombran a un solo ser. Por ejemplo, un pino, un pájaro, una abeja. Esto es importante, estando en singular. Yo digo vaca, pues se refiere a un solo ser. Digo olivo, se refiere a un solo árbol. Y los sustantivos colectivos son los que, estando en singular, nombran a un conjunto de seres. Por ejemplo, yo digo pinar, pinar está en singular, pero no se refiere solo a un pino, se refiere a un conjunto de pinos. Bandada, está en singular, pero no se refiere a un solo pájaro, a una ave, se refiere a muchas aves. O enjambre, enjambre de abejas, no se refiere a una sola abeja. Se refiere a muchas abejas. Bueno, vamos a hacer algún ejercicio para que lo veáis. Dice, Arraste clasifica sustantivos comunes y sustantivos propios. Lo primero que me fijo es si está en mayúscula o minúscula. Ahí ya me da la pista. Rocinante, es un nombre propio. Libro, es algo común, ¿verdad? Hay muchos libros, muchas clases de libros. Teide, pues es una montaña que para diferenciarla de otras montañas le ponemos un nombre con mayúscula. Montaña, pues hay muchas clases de montañas, es común. Mesa, hay muchas clases de mesas, es un sustantivo común. Plasencia, pues solo hay una plasencia, ¿verdad? Bien, vamos a pasar a los sustantivos individuales. Individuales son los que en singular se refieren a una sola cosa. A ver, si yo digo lápiz, se refiere a una sola cosa. Oveja, una sola cosa. Olivo, una sola cosa. Amistad, ¿de acuerdo? Entonces, pandilla y tripulación se refieren a un conjunto de cosas. Vamos a ver concretos y abstractos. El mar, ¿es concreto? Yo puedo ver el mar, ¿puedo sentir el agua con los órganos de los sentidos? Sí, es concreto. El cariño, es un sentimiento. Los sentimientos dijimos que son abstractos. Perro, es un animal, que lo puedo ver. Montaña, también la puedo ver. La esperanza, es un sentimiento. Entonces, lo pongo en abstracto. El odio, es otro sentimiento. En abstracto. ¿Lo veis? Bueno, pues esta tarde os he mandado unas actividades en Sócrates. Espero que lo hayáis entendido todo y os salga bien. Venga, hasta luego.